Esta es una verdad dura de tragar, pero cuando hablamos de acoso y de abuso sexual, la realidad es que la justicia, en su mayoría, es para los acosadores y los abusadores y no para las víctimas. El ejemplo perfecto es la presunta red de trata de personas y de abuso sexual, denunciada en el Congreso por el ex senador Gustavo Bolívar. Un secreto a voces en los pasillos del Congreso que muchos saben que existe y a hoy nada ha pasado. Como medio, hemos recibido decenas de testimonios de víctimas que hoy en especial tienen miedo. Miedo de que no se les crea y que haya una persecución judicial. Hay involucrados un senador muy poderoso que todos conocemos, tres excongresistas de la costa y dos representantes a la Cámara. Las formas son las mismas. Comienzan con insinuaciones y después vienen las amenazas y el acoso. Hay un claro patrón de poder. Son hombres poderosos manipulando y abusando de sus subalternas. Las chantajean con los puestos y con el, usted no sabe quién soy yo. Gustavo Bolívar ha puesto la lupa sobre el tema y a él como cabeza se le están exigiendo pruebas de acosos y de abusos que muchas veces no quedan grabados ni registrados. Es como si a mí vienen y me acosan en un ascensor y me culpan a mí porque no grabé. Los testimonios, como es evidente, no son suficientes. Pero este es un tema que deberíamos estar rechazando todos y la justicia investigar a fondo.